Y ahora vamos a conocer las conclusiones de la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz sobre la crisis de derechos humanos que existe en Nicaragua. Claudia Paz es una de las cuatro integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que realizó un estudio sobre las masacres en Nicaragua entre el 19 de abril y el 30 de mayo. Veamos lo que le dijo a mi colega Wilfredo Miranda en esta entrevista realizada en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Muchas gracias por la entrevista Claudia. Empecemos por un tema actual. Una vez más el gobierno de Daniel Ortega ha cambiado la versión sobre los paramilitares. Esta vez el comisionado Francisco Díaz dijo que se trataban de policía encubierto realizando labores durante las protestas. ¿Qué opina usted al respecto? Las declaraciones son una versión más de quienes han sido los paramilitares porque hemos estado escuchando declaraciones desde el mismo presidente Ortega que ellos no tenían nada que ver con los paramilitares, luego que era policía voluntaria, luego que eran personas golpistas y ahora esta sería una cuarta versión que se trataría incluso de policías encubiertos, afirma el director de la policía. Ser un agente encubierto es una situación sumamente excepcional. Son personas que se infiltran en las organizaciones para descubrir su forma de actuar. No son personas que van armadas. Por supuesto que no son personas que pueden realizar operativos y de cualquier manera es sumamente grave que la máxima responsabilidad de la policía afirme que eran propios agentes que se camuflajaban como personas particulares para poder realizar violaciones a derechos humanos con impunidad. Hubo una acción coordinada, siempre coordinada entre la policía y lo que nosotros llamamos grupos paraestatales, sean juventud sandinista, sean turbas, sean motorizados y la versión más grave de estos grupos sean paramilitares, que es cuando ya aparecen uniformados con capucha y con armamento militar. Y nosotros constatamos que son responsables de violaciones de derechos humanos especialmente asesinatos. Ustedes como GIEI aseguraron que la reconciliación no podría darse mientras no hay un proceso de justicia y reparación para las víctimas. Sin embargo, hace una semana el Parlamento aprobó la ley de reconciliación escrita por Rosario Murillo y donde pone a la policía como garante de la reconciliación. Es decir, ¿ustedes creen que el gobierno de Nicaragua tiene la voluntad política para que haya justicia y reparación para la víctima? George, nosotros creemos que no puede haber reconciliación sobre la impunidad y sobre el olvido. La verdad, la memoria y la justicia son requisitos sine qua non para la justicia transicional y sobre todo las garantías de no repetición. ¿Qué se está haciendo en el país para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en un ambiente en el que siguen vigentes las graves violaciones a los derechos humanos? Claudia, usted decía aquí en la Universidad de la Florida, en el foro que participó, que mientras estaba en Nicaragua y veían un pico de detenciones y agresiones, al mismo tiempo había un pico de muerte. ¿Usted cree que este patrón sea responsabilidad de policías individuales o del alto mando superior? Se trató de una acción coordinada entre varios cuerpos policiales, de una acción coordinada con grupos paraestatales y de una secuencia de hechos. Los picos de muertes, los picos de heridos y los picos de detenciones coinciden. Eso nos da la idea de que primero era la violencia contra los manifestantes y luego eran las aprehensiones como parte de una acción para desarticular las protestas. Pero también hay responsabilidad de la Jefatura Suprema de la Policía, ¿no? Eso nos indica exactamente que las responsabilidades se articulan al más alto nivel porque no solo se trataba de estas acciones coordinadas entre instituciones policiales con paraestatales sostenidas en el tiempo en distintas áreas del país, sino que luego arropadas por este discurso desde el presidente y la vicepresidenta que las justificaban. ¿Qué opina usted como parte del GIEI del sistema judicial nicaragüense y la fiscalía? Recientemente el magistrado Rafael Solí señaló lo que ustedes básicamente ponen en su informe, de que no hay independencia y que hay una alta dependencia política. ¿Qué opina de los jueces, de la fiscalía? Para nosotros la fiscalía no es autónoma, no es independiente, tiene una subordinación al Ejecutivo al igual que el Poder Judicial. Y sobre todo en las investigaciones a las que nosotros tuvimos acceso, los expedientes judiciales lo que documentan es un actuar arbitrario tanto de los fiscales como de los jueces. Y tanto para procurar impunidad a las muertes violentas como para iniciar procesos penales espurios de criminalización. Claudia, hablemos ahora de los procesos criminales después de la masacre, es decir, ¿cómo deberían ser los procesos en Nicaragua? Deberían de ser investigaciones impecables, hay estándares internacionales para conducir estas investigaciones que parten justamente de que personas que podrían haber sido perpetradores no pueden participar en las investigaciones. Ahí está un pecado original en el caso de Nicaragua, que es la misma policía que participó en los hechos de violencia, quien se encargaba de la investigación. Entonces, un requisito cínico a no es que sean equipos independientes, imparciales, y es que por eso nosotros como GIE recomendamos una fiscalía especial, ojalá con acompañamiento internacional. ¿Tiene que haber juicio a futuro para los responsables? ¿Cómo deberían ser? De igual forma, creo que los jueces que actualmente están conociendo especialmente los casos en contra de los manifestantes, no tienen las mínimas garantías de independencia. Y por eso es que nosotros también recomendamos que todos estos juicios que ahorita están tramitándose sean revisados. El GIE ha señalado que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, que debería aplicarse la justicia universal. Pero es decir, ¿cómo hacerlo cuando Managua no ha aprobado el Estatuto de Roma? Por la gravedad de los crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional en su conjunto tiene competencia, por decirlo así. Por eso muchos estados en su legislación nacional reconocen el principio de jurisdicción universal. Eso significa que las fiscalías de esos países pueden iniciar investigaciones de oficio independientemente de la nacionalidad de los perpetradores, de las víctimas o del lugar donde hayan ocurrido los hechos. Es decir, que en este momento hay varias jurisdicciones que podrían iniciar investigaciones para esclarecer estos hechos. Aunque no esté reconocido porque los crímenes internacionales son crímenes más allá de que los estados hayan suscrito el Estatuto. El Estatuto lo que habilita es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Eso es lo que dice Claudia Paz, integrante del GIEI, sobre los crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y serán sometidos a la justicia internacional, pues además se trata de delitos que son imprescriptibles. ¡Gracias!